para poder legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Su esposo es ciudadano estadounidense y hace tres años solicitó la residencia para ella. Sin embargo, ahora las autoridades de inmigración le dijeron que es considerada una carga pública y es que cinco de los ocho hijos de Lidia y Lidiana Hernández padecen una discapacidad auditiva y ella se ha encargado de que reciban ayuda especializada. Por lo pronto, permanece separada de su familia. Hay que recordar que un caso se puede empezar un año o dos antes y en ese tiempo pueden haber cambiado muchísimas cosas que ahora pudieran hacer a la persona ineligible. Nuestra abogada de inmigración, Ana Rosa Nieto, teme que casos como este cada vez sean más frecuentes y también advierte que ser elegible para obtener la residencia permanente ya no es suficiente.